¡Suscríbete al canal! Esta capacitación y es un nuevo curso, es el curso de muralismo, el muralismo es un curso que se basa en trabajar todo lo que es textura, todo lo que tiene que ver con las texturas de los cuadros modernos, hoy en día la mayoría de nuestras obras que podemos encontrar en internet maneja ese tipo de técnica, así que todos muy atentos, papel y lápiz para que anoten los materiales que vamos a trabajar hoy detallando talentos. Vamos a trabajar lo que es el gueso o un texturizador suave, esto nos va a servir para manejar todos los diferentes tipos de texturas, vamos a trabajar pinturas, en este caso vamos a trabajar también pinturas también lo que son pinturas acrílicas, pátinas u óleos, cualquiera de esos tres materiales podemos trabajar en este programa. Vamos a trabajar espátulas, podemos trabajar espátulas de diferentes maneras, de diferentes formas, podemos emplear diferentes elementos que vengan con diferentes texturas, como bisturí, en el caso de tenedores, en el caso de gomas, todo lo que nosotros podamos trabajar para que podamos realizar diferentes efectos. Y vamos a trabajar una paleta de colores y agua, con eso vamos a empezar. Cuando nosotros trabajamos textura lo primero que hacemos es aplicar texturizador en algunas partes, dándole una impresión de relieve a la superficie, eso generalmente se encuentra en todos los cuadros modernos buscando salir de lo plano y resaltar más la obra en sí. Yo puedo realizar diferentes tipos de textura, como la vemos acá, simplemente apoyando la espátula sobre la superficie, ya estoy generando un efecto, puedo simplemente también aplicar diferentes pinceladas, pinceladas sueltas que me permitan realizar diferentes enfoques. Podemos también trabajar la pinceladas sueltas, buscando manejar líneas, diferentes efectos de acuerdo a la obra o al estilo que nosotros queramos darle. También podemos manejar mucho las curvas, dándole efecto de movimiento. Hay diferentes espátulas que nosotros podemos trabajar para eso, que es fundamental tenerlo en cuenta, cuando nosotros trabajamos diferentes tipos de espátulas, para realizar diferentes efectos. Podemos utilizar, decía que cualquier superficie en muralismo es importante para trabajar textura, efectos como estos, uno puede realizar diferentes líneas, diferentes... Cualquier superficie le es válida para trabajar con textura. Igualmente cuando nosotros vamos a trabajar con color, podemos utilizar diferentes tipos de colores, vamos a aplicar acá un poco de pintura. Y vamos a utilizarnos para hacernos nuestro cuadro moderno. Aquí voy a utilizar algo de Acion Piting, pero voy a utilizar más que todo la pintura cuando se nos riega, en este caso. Vamos a trabajar algunos colores. Vamos a dejar que la pintura baje, ella nos va a generar unas texturas que son especiales para generar efectos que de pronto con el pincel no vamos a lograr. Amigos televidentes, si tienen niños, si tienen jóvenes, si ustedes como padres, familia, también les gustaría aprender este curso, yo les invito para que se conecten aquí a Tallando Talentos y nos llamen ya los teléfonos que aparecen en pantalla. Miren que en este momento vemos como los colores van bajando, nosotros podemos realizar diferentes texturas a medida que ellas van realizando diferentes caídas. Y me va a dar diferentes matices porque obviamente la teoría del color se nos va a ver reflejado acá. Acá voy a realizar otro tipo de textura. Este tipo de cuadro modernismo, mira los efectos que nosotros logramos cuando hemos aplicado, en este caso aplicamos el gueso, dejamos secar un poquito y permite que se logren efectos que no se pueden lograr de otra manera. Voy a jugar simplemente ahora con otras zonas amarillas para darle un poquitico más de calidez a nuestro trabajo. La técnica de muralismo es una técnica espectacular para que todos puedan aprovechar desde sus casas. Y los quiero invitar para que desde ya, si pueden llamar ya mismo, llamen y comuníquense con Beto y Vanessa. En este mismo instante les vamos a obsequiar cinco medias becas a las primeras cinco personas que se comuniquen al programa o se comuniquen a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aquí Tallando Talentos les va a dar la oportunidad de capacitarse. Acuérdense, este curso va dirigido no solamente a niños, sino también a niños, jóvenes y adultos. Bueno muchachos, todos los televidentes muy conectados, recuerden utilizamos la espátula, utilizamos textura, utilizamos todos los elementos posibles en cuanto a acrílicos, óleos, pinturas de aceite, pátinas, que podamos trabajar este cuadro tan espectacular. Mire, hay que apoyar el arte, todos los padres de familia muy pendientes, vamos a apoyar el arte. Todo lo que tenga que ver con el arte, la música, la pintura, es una oportunidad para que todos podamos capacitarnos y podamos desarrollar nuevos talentos. Rescatemos la vena artística que tiene nuestra ciudad de Cúcuta, rescatemos la vena artística que tiene nuestro departamento norte de Santander y rescatemos la vena artística que tiene nuestra ciudad, nuestro país, Colombia. Veremos en otra oportunidad, Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.